No sé por qué te quiero Y tú no le comprendes a ese amor sincero que te ama de verdad Quisiera que las noches se me hicieran más largas Porque así puedo verte en mis sueños nada más Quisiera que las noches se me hicieran más largas Porque así puedo verte en mis sueños nada más Es que tú no imaginas el sufrimiento inmenso ¿Qué causas a mi vida con tu ingratitud? Ni tú ni la penumbra con tu carita hermosa Como eres tan preciosa el sueño se me va Ni tú ni la penumbra con tu carita hermosa Como eres tan preciosa el sueño se me va Disco Spenix Ni tú ni la penumbra con tu carita hermosa Es que tú no imaginas el sufrimiento inmenso ¿Qué causas a mi vida con tu ingratitud? Ni tú ni la penumbra con tu carita hermosa Como eres tan preciosa el sueño se me va Ni tú ni la penumbra con tu carita hermosa Como eres tan preciosa el sueño se me va